Hola, espaltanos. Bienvenidos a un nuevo podcast de la cuarta temporada. Estamos aquí con Super... ¿Con quién? Si no, si. Estamos por Everallon siempre. Eh, tía, te sobra conmigo y lo sabes. ¿Luego no me dices lo mismo? Sí, sí, que le digo lo mismo. ¿Puedo hacer podcast? Sí. No, en realidad yo le diría, tía, no quiero hacer podcast. Qué mentirosos. Sí, sí, bueno. Vamos a empezar con las noticias de la semana. Eh, Nintendo, Japón, obviamente, ha desvelado el precio que tendrán los menús personalizados de 3DS, también de New 3DS, y también ha enseñado diferentes carcasas. Bueno, los menús personalizados, aquellos que pensabais los darán gratis. No. No. ¿Habrá alguno gratis? No. No. Son, eh, un euro, euro y medio y dos euros, dependiendo de... Pero seguramente... Sí, sí. Son, eh, 100, 150 y 200 yenes, será eso seguro con versión al euro. Y, y nada, pues eso. Hay de diferentes, además, por ejemplo, Natsume está interesada también en crear, eh... Pues eso, temas personalizados y tal. Obviamente, si ven que el negocio va bien, todos se van a querer montar al carro. Pero, ¿y quién es Natsume, por lo menos? Natsume, los creadores de Harvest. Que no todo el mundo lo sabe. Tío, tío. Y, ¿sabes qué película de los palotes quiere hacer fondos de pantalla? Pues claro, todos. En fin. ¿Hay que explicar? En fin. Y, bueno, eh, las carcasas, la verdad es que a su primer a mí nos gustaron mucho unas, porque, a partir de haber de... Las kawaii. Las kawaii. Las kawaii. Además de haber lo típico de Yuka y Wach y tal, que estaban también muy chulas, es que habían unas que eran eso, eran kawaii, eran súper chulas. Estaban muy, muy, muy guay. Seguro que no las traen. No las traen ni de coña, habrá que pillarlas. No las traen, no las traen ni de coña, habrá que pillarlas. Sí, habrá que pillarlas por a mí, amigo, o algo de eso. Porque te la... Eso son capaces de hacer, las consolas Japos, con una pestaña diferente, para que las carcasas europeas... Que no jodas, no jodas. Estos son capaces, son unos hijos de puta. Bueno, pues eso, que la verdad, estaba muy bien, entrar en la web y verlas, porque molaban mucho. Bueno, para aquellos que les gustó Retro City Rhyme Page DX, pues bueno, eh, ¿cómo se llamaba el tío? Que no me acuerdo el desarrollador, se me ha olvidado. Muy Blank Entertainment. Sí, pues para el aniversario del... el segundo aniversario del juego, que ya sabéis que antes de llegar a 3DS estaba en otras plataformas, pues van a hacer, pues eso, un anuncio especial y sorpresitas y tal. ¿Sabemos de qué se trata? Pues no, pero... Yo quiero o secuela o físico, si sale en físico me lo vuelvo a comprar. Eh, bueno, ese está bien, está bien. Bueno, habían dicho, vimos un Twitter del tío diciendo no sé qué de en español, a rey o no, pero digo, no sé. La traducción del juego tenía algunos fallos en el idioma español, y en su momento la gente se quejaba, pero este tío dijo que era porque los juegos... como este es un juego retro, vamos, que imita los juegos retro y en plan parodia y tal, en aquella época las traducciones eran una basura. Entonces, los fallos que hay ahora en la traducción esta, ese tío ha dicho que es en homenaje a los juegos aquellos, que a lo mejor no es verdad, seguramente. Y ahora han arreglado la traducción y ya no tiene fallos. Bueno, pues entonces... Me quedo con la versión retro. Esta... esta... ya os informaremos de esas noticias. Luego, cositas, Sonic Boom, ya sabéis que no solo va a ser los juegos, el ascenso de Lyric y el Cristal Roto, sino que también va a haber una serie, una serie de anime, que nosotros no vamos a ver hasta 2015. Finales. Finales de 2015. Finales de 2015. Sin embargo, sí que va a salir dentro de poco, ¿el 8 de noviembre era? 8. El 8 de noviembre en América, suponemos que también en Francia, porque lo que sí que estaba confirmado es que iba a llegar a Francia. Como decía Super, pues llegará a Canadá y como es lo mismo francés, pues ala. Así que, no, pues muy bien, estará muy chache. Vamos a verla con subtítulo a ver qué tal. ¿Que está bien? Pues la veremos entera y ya cuando salga aquí, no habrá que verla, porque en español seguro que la cagan. Con la voz en... Bueno, ya a ver. ¿Que encima es un rollo? Pues ya no nos molestamos. Bueno, pues eso, genial. Más noticias, esta vez de eShop. Azure Stricker Gumball llegará a Europa por fin este invierno. Ya sabéis que lo hará en español, que es algo que ya han confirmado definitivamente también en otros idiomas. Pues lo típico italiano e inglés, obviamente. Así que nada, por lo esperaremos. Doblado no, eh, olvidaros de eso. Estará pues como llegó a América, pues idéntico. Pero bueno, nos llegará en español, que quieras o no, pues ya tiene un poquito de gracia. Y además, eh, también creo que confirmaron que llegaría Mighty Gumball, que era ese juego... Que regalaban. Que regalaban durante un tiempo. Pues que también llegará, así que si lo vais a pillar, pilladlo desde el principio y así os lleváis el otro de regalo. Bueno, más cositas. Esta vez va de tetas la cosa, pero no las de super. Bueno, es Ran Kagura Burst, que a nosotras nos encantó, sobre todo a mí, que lo juego entero. Bueno, pues en América han confirmado que por la salida del DEVITA... Rebajan el D3DS. Sí, van a rebajar a 20 dólares el D3DS. Así que nada, si no tenéis tetitas, pues ha llegado el momento de que os hagáis con ella. Sí, sí, obviamente. Y aquí nada, no han dicho nada. Es una lástima, molaría, pero aquí no han dicho nada. Bueno, cosas que tocan un poco la moral. En parte, en parte no. Ya sabéis que dentro de un par de semanitas será Madrid Games Week. Luego hablaremos más profundamente de ello. Pero Madrid Games Week va a ser tipo basurilla. Que el año pasado tendrá sus cosas buenas. Pero lo que es la puesta en escena va a ser basurilla. ¿O esta mejor? Va a ser basurilla, ¿sabéis? No, es que en serio, miras también la de Alemania. La de Alemania por haber mirado antes. Y nada, y era igual. Pero en Barcelona se lo van a montar mejor por el 20 aniversario del Salón del Manga de Barcelona. Pues van a tener todo el mundo que vaya a una cita con los Pokémon. Sobre todo con Pikachu. Van a hacer diferentes sesiones. De hecho, en los cines de arenas que están al lado de donde se hace el evento y tal, de la fira de Monjuic. Pues habrá también sesiones de estas de manga y todo. O sea, de manga de anime y pelis y no sé qué. Además, habrá también un maratón que será gratuito. Pero tendréis que ir a por la entrada y todo el mundo se va a pegar por ellas. Pero oye, es gratis. Y podéis entrar pues de puñetera madre. Y nada, pues que la verdad se lo van a montar bien. Van a ir diferentes juegos. Estará... Es que tocar los cojones un poquito. Estará Pokémon Rubio Omega y Zapiro Alpha. Que no va a estar en Madrid Games Week. Que a lo mejor no lo han incluido en la lista por algo, no lo sé. Por la sorpresa, ¿no? La única suerte es que Madrid Games Week es del 16, el 15 sale en la demo. Bueno, es una suerte, dice. O sea, en la XO ni nada. Habrá que pillarla por código y habrá que pelearse para pillar esos códigos en lo gay. O cuando lleguemos a Madrid Games Week habrá Nintendo Zone, me imagino. No, a ver. Espero. Así que nada, pues nosotros nos vamos a quedar con las ganas. Todo el mundo probaremos la demo de otras maneras. Eso lo hacen porque como es otro país. Sí, será eso. Más cositas. Por fin se ha confirmado. Se ha confirmado la versión Mega de Rayquaza. Que ya sabéis que es el tercer legendario en Discordia. Decimos eso la versión Mega porque es la versión Mega. No es una regresión primigenia. No, no tiene nada que ver. ¿Cómo se Mega evolucionara? Han dicho que será algo especial debido a su biología. Pero no han explicado específicamente cómo. Obviamente será como una piedra. Pero ¿por qué todo es así? Pues no lo sabemos. Ya lo explicarán. Pero ya está. Confirmado. Hay gente que la verdad es que dice que es como una lagartija con pinzas colgantes y ropa por ahí. No es feo. Pero es que Rayquaza tampoco no es muy bonito. Pero es horrible. Es majo el chiquillo. Es majo. Es horrible. Ya sabéis Rayquaza se media en cuando se pelean los otros. Pues dice hasta aquí hemos llegado. Ya está. Así que nada. Así es por eso. Sí, sí. Gran explicación. ¿Verdad que sí? Me ha quedado muy claro. Tío, pues sí. Tú ya sabes que se pelean entre ellos. Globón y Kiogre. Tío, es la función de los Pokémon. Pelearse. No, no, no. Pero en plan ahí para destruir el planeta. Al final sí. Sí, sí. Agua y tierra. Sí, pues entonces van los otros. Baja el otro y dice. Eh, hasta aquí hemos llegado. Está muy claro. Bueno, más cositas que os tenéis que bajar. Os tenéis que descargar por regalo misterioso en Pokémon X y a Punkaboo. ¿Por qué? Bueno, pues porque este mes es de Halloween. ¿Por qué hay que descargarlo? Y lo descargáis. Lo pasáis con otro amigo para que os evolucione. Entonces ese Pokémon evolucionó, no me preguntéis cuál es porque no me acuerdo. Sirve para el torneo que se celebrará ahora. Así que chachi guachis. Ya sabéis, lo descargáis. It's free. Tiene nivel 50. Está bien. En América y Europa. Sí. Que por mucho que es que leímos en varios sitios que son en América. No, 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 no. Sí, sí. Que lo descargué yo y os lo enseñé. Bueno, más cosita. Room Factory 4. Ya sabéis que Room Factory 4 llegó ya hace bastante tiempo a América. En América en Europa se había dicho que en América ni le íbamos a oler. Sin embargo, parece que sí. Al final... Claro. Sí, sí. Es que dijeron que no, que no le íbamos a oler. Pues al final parece que sí, que va a llegar. Va a llegar en versión... ¿Va a llegar en versión digital de momento? Han confirmado eso. No sabemos si llegar también física. Parece de todo punto que no. Pero bueno, ya veremos. Es que tío, Room Factory va a llegar en inglés. Eso está claro. Pero bueno, de no jugarlo a tener en inglés y digital... Pues oye, ya se lo... Claro. Por la gente que lo quería jugar, pues ahí lo va a tener. Detalles de Final Fantasy Explores. Como siempre, pues van dando nuevos detalles. Han querido explicar un poquito lo que es el modo trance también. Diferenciar eso que entre el modo trance, ya sabéis que cambia la apariencia del personaje. Por un lado es simplemente el cambio, su vida de stats. Por el otro también hay la parte de modo trance, que es por invocación. Y la otra que son los héroes legendarios. Pues han querido dejar claro eso, que es el modo trance. Simplemente que hay dos tipos de formas de entrar en el modo trance. Por invocación, que son con las invocaciones que iremos teniendo. O por héroes legendarios, por chachi guay. ¿Qué? Y hablando de Square Enix. Bueno, también ha salido, pues nada. Esto es noticia de última hora. Han registrado en Europa la marca Mebius Final Fantasy. ¿Qué narices es? Nadie lo sabe. Yo apuesto que será una mierda para IOS. Una mierda está bien grande para IOS. ¿Por qué? Porque a Square Enix le encanta el rollo IOS. ¿Que puede ser también otro tipo de cosa? Pues sí, puede ser. Pero bueno, ya veremos. No es Final Fantasy Explores, no creo. ¿Por? Porque ponía para un jugador. Ponía para un jugador, tío. Eso es inútil. Y si se tiene la información mal. Ay, yo ni marico. Nada. No sabéis soluciones. No sabemos lo que es. Os mantendremos informados, como siempre, del tema. Acá de vaca. Bueno, más cositas. Shantae and the Pirater's Curse, o como Narice se llama. ¿Cómo se llama? ¿Súper? Lo has dicho bien. Sí, claro. Porque tú tampoco lo sabes decir. Lo has dicho muy bien. Sí. Bueno, pues en una entrevista tal, han comentado que el efecto 3D, que está muy bien trabajado, que hay diferentes capas. Ya los Mighty Space Force están muy bien hechos. O sea, que eso no es problema. La duración, lo que es el tamaño del juego, no el tamaño físico, que obviamente está más grande, sino lo que es el tamaño, será como todos los Shantae, menos el de Wii U, incluidos. O sea, que realmente habrá muchas zonas por explorar, que es algo que estará muy bien, diferentes escenarios. Es más estilo... ¿Qué pasó que no van a pegar? Es estilo Metroidvania, que ya sabéis que vais caminando de lugares que están encadenados y tal, y vais mejorando habilidades y podéis conseguir otros objetos y tal. Lo que se han confirmado es que habrá diferentes finales, dependiendo de cuántas cosas hayamos desbloqueado. Pues mira, está bien, es un aliciente. Duración, pues han comentado que será en torno a unas 7-10 horas, más o menos. Que se ve que los testers, que ya llevaban un montón de tiempo, que se lo han pasado en 3 horas, pero que ya llevaban un montón de tiempo jugando con él. Y nada, el juego va a llegar en inglés. No lo han confirmado, pero ya os lo digo yo. Va a llegar en inglés, porque WayForward es que lo trae todo en inglés. Entonces no os hagáis ilusiones con que llegue en castellano. Bueno, más cositas. Uno que parecía desaparecido del mapa, pero no existe, es Disney Magical World, que parece que sí que se va a lanzar, porque lo anunciaron, pero ya nada más subimos. Pues sí, va a llegar. 24 de octubre, o sea que falta muy poquito. De hecho, se podrá probar también en Madrid Games Week, ya veréis la super ahí. Es Mickey, es Mickey. ¿Dónde puedo meter el espatino? Pues no. Es una caca, porque no va a estar en Jack Sparrow, porque eso está en el DLC. Claro. Ya han dicho diferentes formas de desbloquear el contenido. Pues será también a través de Nintendo Zone, que te vas descargando cosas. Gratuitas. Luego habrá DLCs de pago. También. Las gratuitas son cacotas. También, por realidad aumentada, se pueden desbloquear cosas. Así que, no estará nada mal. La gente que ya lo ha jugado, un colega americano, ¿no? Que lo ha jugado, ha dicho que esto para dos jugadores, que es mierda. Que lo único que puedes hacer es visitar la cafetería del otro y ya está. Que no tiene nada. Nada. Que no tiene nada. Nada, nada. No sirve para nada. Nada, si vosotros tenéis, no es como Animal Crossing, que vosotros tenéis más objetos o queréis, nada. No podéis regalar nada, o sea, os jodéis. Entonces, pues, multijugador, nada. Es para jugar vosotros solos. Si os mola, pues tiene las quests y todo. Está bien. Y nada, sobre todo para niños y para super. ¡Ya! ¡Ya, ya! Estoy orgullosa de esto, ¿eh? Sí, sí. A ver qué te crees. Bueno, más... A ver, es el espaltrillo con las orejas de Mickey Mouse. Pobre cico, pobre espaltino. ¿Tes más los? A Disney Magical World. Sí. Un salto. Bueno, más cositas. Ya hace un tiempo que os hablamos de que en Amazon, Alemania, si no recuerdo mal, habían... ¿Habían en España también? En España también, sí. Pues habían aparecido por ahí que decían accesorios para Amiibo. Pues ya sabemos lo que son. Son unas cajas. Son unas bolsas. Pues son una... Bueno, una es el bloque de interrogación, el otro es un champi. ¿Es un champi? Sí. Eran que eran 24 y 20 euros, creo. Más o menos. Que es un poazo curioso. Pero la verdad... La verdad es que el bloque mola mil, ¿eh? Sí, sí. Así que... Si te quedan... A poner cosas. Ay, qué bien, qué bonito. Qué buenas explicaciones. Bueno, eh... Gracias a... ¿Joruge? ¿Joruge? ¿Cómo se pronuncia su nick? Bueno, a un espaltano que tiene un amigo por ahí que está en Jabolandia. Ha probado en U3DS. Ha hecho foticos y tal. Y nos ha traído un poquito lo que han sido sus primeras impresiones. Eh... Quizás lo más curioso ha sido con el C-Stick. Que dice que es más, eh... Similar a un botón. ¿Qué tiene? No es un stick. No. No es un stick normal al uso que tú... No es un stick como el que hay ya en la consola. Que tú desplazas eso. No, no. Eso está anclado ahí. Que tiene un leve movimiento de nada. Muy sensible al tacto. Sí. Que pones el dedo encima. Te notas si estás pulsando hacia arriba o hacia abajo. Que por ejemplo, eh... Ya sabéis que para Monster Hunter pues servirá para la cámara. Pero en cambio para Super Smash Bros. se pueden hacer combinaciones de movimientos. Simplemente eligiendo hacia un lado o hacia el otro. Hacer la combinación de movimiento. Es muy parecida a los botoncitos que hay en algunos teclados. Que es como un botón pequeño que hace de ratón. Sí. Botón pequeño que también lo tienen algunos móviles y tal. ¿Sabes? Sí. Pues eso. Botoncito. No, si yo te entiendo. Qué bien. Nada, lo pulse ahí y se pone contento. Por eso se llama el C-Stick. Sí, sí. El C-Stick. Bueno, entonces pues la verdad nos han quedado varias dudas. El efecto 3D ha dicho que funciona bastante bien. Aunque obviamente lo he probado de día, no lo he probado de noche. No sabemos qué pasará. Obviamente el efecto 3D es hacia izquierda y derecha. Si me ve la consola hacia arriba y hacia abajo lo voy a perder. Obviamente, claro. Eso es, ya sabéis, tenéis que estar en el mismo plano. Y nada, pues que en Japón falta nada. Ya para sabéis, sale el 11, entonces falta nada. Ya veremos a ver qué comentan los japos. Más cositas. Ya entramos en Madrid Games Week. Nintendo ha compartido por fin el estado de juegos. Hay algunos interesantes. Hay mucha cosa para Wii U. Splatoon, por ejemplo, se probará en unas horas determinadas. O sea, eso va a ser unas colas de infarto. Eso estará bien porque mientras esté la gente ahí, nosotros sí iremos a probar Monster Hunter 4 Ultimate. Sabéis, que todo el mundo se esté peleando por Splatoon, que nosotros vamos al otro lado. Y pues eso, van a llevar por ejemplo Monster Hunter, Disney Magical, los Sonic. ¿Qué más van a llevar Super? Eran 4 novedades. Pokémon no. Pokémon no. No, no está. O mejor luego está. Pero en la lista de la lista de más de 80 juegos. Y de 3D se han dicho unos 20. Entre los 20 son todos juegos que han salido. Claro. Es que la mayoría habrán, por ejemplo, también varios torneos de Smash Bros. y todas esas cositas, pero novedades poquillas. El Skylander, el Disney Magical, el Monster Hunter y el Sony Moon. Esos son 5, ¿no? 4. Skylander, el Disney, el Sonic y el Monster Hunter, que son 4. Pues esas son las novedades que va a haber. Hombre, supongo que alguna compañía... No sé, estamos hablando de las que lleva Nintendo. Nintendo lleva esas, además ahora suponemos que las Amiibo estarán por ahí rulando. Sí, también están confirmadas. Vale, pues entonces veremos a las Amiibo en directo y ahora os diremos si volan o no. El juego de Wii U, todos los juegos, aparte del Hyrule Warriors y todo el rollo. Hyrule Warriors. Hyrule Warriors. Pues las novedades de Wii U, el Bayonetta 2, el Capitán Toa, que tiene Wii U, que un poco me interesa mucho su catálogo. El otro, Sony, boom y todo eso. Bueno, que ya pues ya... En total no han dicho ni 35 juegos, en total, los que han confirmado. Y hasta los 80 que dicen que hay, supongo que serán digitales, pero los capaces son de traernos todos los cada catálogo digital que ya hay. Capaces, o yo qué sé, o nos vuelven a traer Super Mario 3D Land, también pueden ser. O sea... El de 3DS no está en la lista. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a pasar a Fantasy Land. No, no, pero te lo van a traer, ni U3DS. No, ni U3DS, olvidaros eso. No traer eso. Sí, claro. Nosotros íbamos a estar ahí con el testicle. ¿Y tú? Claro. ¿Y tú? ¡Estoy tú! Bueno. No, pero es una pena que nos llegue a la consola. Lo podíamos probar y tal. Sí, nos hemos quedado con las ganas. Una vez que hacen una cosa de estas en... Abaño, en España, y no traen la consola, sabiendo que va a salir en Australia, en breve. No, se pueden traer unos pa' japoneses, que los traen allí de muestras y no se podían traer para acá tres o cuatro. Pues no. Ha sido ahora el... Hace un mes, ha sido el Tokyo Game Show. Y estaban allí para probar con el Monster Hunter. Gente, no me digas que no hubiese podido haber traído varias de allí de muestras. Pues ya nos he hecho muchas cosas, claro. Bueno, ahora vamos a pasar a Fantasy Live. Bueno, ya hablamos de Fantasy Live, que está muy bien, que es muy adictivo, blablabla. Bueno. Ya tenéis contraseña, la primera contraseña, que es Reveria. Cogéis, vais a la oficina de correos y os dará un flan meloso, súper chachi guachi, que no vale para nada. Porque yo lo utilicé ahí y te pone sube la inteligencia y no sé qué. No sube una mierda. O sea, o a mí me ha hecho boicot porque eso no sube nada. Pero ahí lo tenéis. Nintendo, estamos esperando por ti para que des más contraseñas, ¿sabes? No van a hacer ni guía en que es Nintendo. Nada, nada, ni guía ni edge. Es que es un juego tan largo que han dicho, uuuh, esto es mucho trabajo, tío. Esto es mucho trabajo. Las contraseñas cuando juegan en América. Tardaron dos meses. Tardaron dos meses de hacer la de Brayley y Fall, pues no les tiras. Entonces, pues, tenemos eso. Bueno, ahora vamos a pasar al tema Super Smash Bros. 3DS. Bueno, se ha encontrado un nuevo glitch relacionado con Yoshi. Yoshi se traga a los bichos. Yo esto me suena a que ya lo he explicado. Se traga a los... no lo sé. Se traga a la gente, los saca como huevos del culo, obviamente. Van creciendo, van creciendo, van creciendo hasta que cogen y se revienta. Claro, esto es de cómo saca huevos, de cómo saca huevos. Cómo cojones saca de su culo pedazo de huevos. O sea, es enorme, es gigante. Pero sí, lo consigue, él apriete y lo consigue. Y nada, pues al final el tipo se hace tan grande y tan grande que ya da vara fuera del escenario y muerte y destrucción. Ese es el glitch, no lo llevo. Ese es el glitch, no lo sabemos. No lo he quitado. Ese no lo sé. La verdad es que ya me pierdo. Si ha habido actualizaciones ya del mes. El primer día y la segunda. Yo no lo he actualizado una vez, que era la 1.0.2. Ah, ¿esa? Sí. Ya directamente nos metieron en esta. Es que me sigue diciendo la consola. No, ya a mí también. Ya a mí también. Pero no, ya está. Nosotros la actualizamos el primer día y ya está. Eh... Más cositas. ¿Sacuráis explicado el motivo por el cual el Circle Pad Pro no se puede utilizar en 3DS? A ver, la verdad es que... Vamos a aceptar barco. Porque... Es que tú juegas a Super Smash Bros. Y dices, no, es que esto debe chupar CPU. Debe chupar de todo que te la marinera. Porque ya simplemente de entrar y de salir le tarda la vida. O sea, realmente yo creo que sí que consume muchísima CPU. Y se ve que incrementaba un 5% más. Lo saben por qué Ticarus utiliza el Circle Pad Pro y 3DS no daba para eso. Además, justamente por el tema de hardware de 3DS nos han podido meter las transformaciones. Ahora, en el caso de, por ejemplo, teníamos Zelda y Sheik, que eran un solo personaje. Teníamos a Samus en versión Metroid con el traje climático y a Zero Suit Samus. Ahora ya están separadas. Pues esto es justamente por eso. Porque no se pueden hacer transformaciones. Porque en 3DS no se aguanta. Que yo creo que la gente de Wii U debe estar cagándose en 3DS. Diciendo, me cago en la mierda la consola esa. También nos cagamos nosotros en Wii U. Que no jodía nosotros. No lo sé. La vida. Entonces, pues nada. Que hay limitaciones de hardware. Que por eso hay cositas que sí se pueden hacer en New 3DS. Y no se pueden hacer en los modelos actuales. Que tenemos aquí hasta 2015. Y vete a saber hasta cuándo. Y nada. Pues el juego. Ya os traeremos el análisis. Yo la verdad soy muy manta en el juego. Muchísimo. He jugado. Nada le basta yo. O sea que... Sí, soy muy mala. A mí, yo lo digo. A mí Smash Bros. A mí me gusta el emisario y soy espacial. Aquí no tiene. Yo voy jugando y ya está. Está bien. Tiene un montón de opciones. De hecho, se pueden utilizar hasta las monedas de juego para... Las típicas, eh. Las de la consola. Para sacar trofeos y tal. Que está muy bien. Que también hay gente que le gusta mucho el... No bloqueas los trofeos. Directamente los compras. Los puedes comprar, claro. Los puedes y los puedes desbloquear o solo se compra. No, los desbloqueas y si quieres alguno pues lo compras. O sea, primero los desbloqueas. No. Y si lo quieres, lo compras. No. Cada día hay unos trofeos. Y tú coges el que te salga de la pepa. Y dices, ay, pues esto lo quiero tener ya. Pues lo compras. O imagínate que tú tienes un... Y solo te falta uno. Pues te sales de uno, pues lo compras. Y ya está. O sea, se pueden desbloquear y se pueden comprar también. Eh... ¿Qué caso? Pues eso, que tiene un montón de opciones. Lo de Baseball o Smash. Que ya visteis el pedazo fail. Es que es pa'l tino. No, papaja. No le da por bien. Porque no lo he entrenado aún, tía. Y... Lo tengo que ir dando palo todo el día. Eh... Desbloquear los personajes, ya sabéis. Se hacen en el modo normal, individual, en Smash. En online también se desbloquean cosas. ¿El qué? Eh... Vamos, creo. Porque ayer jugando online con esta gente, cuando acabe la partida se me desbloqueó un escenario. O una mini misión de esas, un puzzle. Un desafío de esos. No lo sé. No lo sé, sí que puede ser un desafío. Eh... Pues eso. Que tiene un montón de opciones. Eh... Tenéis también el Street Smash. Que es la parte de Street Pass que a la gente también le está gustando. Tenéis el Smash Ventura. Que con el Smash Ventura ya sabéis que podéis conseguir, pues, objetos para potenciar. Para personalizar a los personajes. Desbloquear también cosillas y tal. Bueno, que está bien el juego. Para la gente que le mole, pues, está... Y el lag, ¿qué tal? Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Eh... El lag ya no mola tanto. A ver. Eh... Ya se han abierto en principio los servidores a toda potencia. Y se detecta el lag. Yo creo que menos que el primer día que lo utilizamos, que fue el día antes. De que se lanzara oficialmente. Que ya íbamos con 3 y se quedó súper lagueado. El otro día iba un poquito más fluido. Íbamos con 4, pero iba un poquito más fluido. Pero aún así, no va todo lo bien que debería ir. ¿La conexión? Pues aquí súper... ¿Qué tienes? 10 megas, 20 megas... No sé cuánto tienes. Ah, que 50. ¿50 megas? Y se le laguea... Yo creo que más que... Porque no depende de la bajada que tengas. Depende de tu subida. Pues... Vemos que igual me he colado, pero de la bajada, ¿no? De que no lo sé. Además, también depende de quién sea el host de la partida. Si el host de la partida tiene una... ¿Eras tú? Madre mía, pues cuando lo seas tú, muerte y destrucción. Oye, guapa. Ni un palo. Perdona, un poquito de respeto. Hostia, Durin es peor. La mía es fibra óptica. 50 megas. Mira, aquí va chuleando, pero a mí al menos no se me cae cada 5 minutos. ¡Ehhh! Así que nada, también ya lo dijo Sakurai, que dependía mucho de nuestra conexión. Aunque intentemos no estar, pues, bajando cosas, bajando contenido. En Skype, por ejemplo, ya eso ya chupa. Eso es hobby en todos los juegos online. Claro. Es lo típico. En Fantasy Life, por ejemplo, también hemos notado a veces... Pero bueno. Claro. Porque no tiene el mismo recurso. Además son 3 personas en vez de 4 y tal. Pero bueno, que sí, que hay lag y si tenéis una conexión de mierda, pues no vais a poder jugar nada a esto. Y es un rollo patatero. El modo espectador, por cierto, está muy chulo. Pero, la solución de esta gente era que teníamos que comprar un adaptador especial. Que si lo comprábamos, ¿no te acuerdas? Si lo enchufabas a... El router ese, el cacharrito este. Tío, yo creo que eso era para Wii U. No lo sé. Era para Wii U, que lo anunciaron para Wii U. ¿Eso no funciona para 3DS también? No. Si es Wifi, ¿no? No. Ah no, eso es para enchufar la consola. Era para Wii U. Que ya lo dijo el tío que... Si así va mal, imagínate la Wii U. Eso va a ser peor. Claro, pues... Pues para eso te ha dicho el tío que te compraras el cacharro. Pues deberían de incluirlo con el juego. Sí. La gracia por participar. Y... Y nada, ¿sabéis que relacionado con Super Smash Bros, aún podéis participar en el torneo para conseguir una mochila Super Chechiguachi exclusiva? ¿En el torneo? ¿Qué he dicho yo? ¿Torneo para conseguir tu mochila? ¡Ay, madre mía! En el sorteo. Ya he estado hablando. En el sorteo para conseguir la mochila exclusiva de Super Smash Bros. Ahora sí, aplausos. Y... Por cierto, para la gente que sigue haciendo retwits al sorteo para conseguir una copia física de Super Smash Bros. Por favor, parad. Por favor. No, es que ya está. Es que hace días que se terminó. Y avisamos y ya avisó el ganador. Era una chica, ¿no? Sí, una mujer. La ganadora. Que ya le hemos enviado el juego y ya si quiere nos envía foto, ¿no? Que sepas que sé cuándo te llega porque tengo el número de seguimiento. ¿Sabes? O sea, te tengo que le echa. Y nada. Dejad de hacer retwits. Please. No hagáis más retwits a ese porque es que ya se terminó. Así que nada. Estad atentos al futuro que haremos más sorteicos. Ahora tenemos un juego. Que no voy a decir cuáles todavía. Cha cha cha. Hasta la semana que viene. No es Smash Bros. No, no, no. Es digital. Tampoco es Fantasy Live. Es digital. Es un juego que salió en la de Show no hace mucho. Ajá. Y sortaremos uno para Europa y otro para América. Así que... Es que sí que hay dos códigos. Sí. Uno para cada uno digital. Así que nada. Pues estar atentos. ¿Alguna cosa más super? No. Pues nada. Sí, dadme cosas en Fantasy Live. Sí. Jugad. Y dadme recursos. Sí. No me chorices a mí bastante. Si hasta te compré toda la equipación. Pediré gratis, pediré gratis. Pues nada. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Ah, bueno. Pero una cosa última. Se me olvida, tía. Que si queréis jugar con nosotros al Smash. Bueno, con Ober no. Porque es muy mala y no juega. Que estamos por las noches en el chat del foro siempre. Que ahí jugamos con toda la gente. Ober va a tener que ir a hacer sus prácticas. ¿Sabes? Que no tiene tiempo. Eh... Qué aburrida eres. Sí. Pues nada. Esfáltanos eso. Al chat. Al chat. Irnos al chat y jugamos. Hasta luego. Nos vemos por las redes sociales. La de siempre. Barra Spal 3DS. Facebook Barra Spal 3DS. Instagram Barra Spal 3DS. Estáis aquí en el canal de Youtube de Spalteam. Y nos vemos, como siempre, por los foros de Spal3DS.com. Bye bye. Chao.